¡Vamos, chamos! ¡Vamos, chamos! No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Tiene calzoncillo largo, pantalones cortos Calzoncillo largo, pantalones cortos ¡Vamos, chamos! ¡Vamos, de la Valle! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, chamos! ¡Vamos, chamos! ¿Qué es el tren, esperen? Como que está pasando el tren ¡Vamos, chamos! ¡Vamos, chamos! ¡Vamos, chamos! ¡Vamos, chamos! ¡Sube! Ay, si el hombre vuelve a una mamá, yo lo voy a maltratar Tú, lao Si el hombre vuelve a una mamá, yo lo voy a maltratar Ay, si el hombre vuelve a una mama, ya no me está preñay Me mandó a decir mi mamá que no me metiera en lío Me mando a decir mi mamá que no me metiera en lío Porque si mataba el hombre, la dejaba sin marido Porque si mataba el hombre, la dejaba y sin marido Lo lo conozco, lo lo conozco, lo lo conozco Lo lo conozco y tiene calcuncillo largo, patalones cortos Calcuncillo largo, patalones cortos, mamá Con todo el respeto que se merecen Hay las mujeres y las ratas, tienen la misma intención Las mujeres y las ratas, tienen la misma intención Tienen el queso en la casa y salen a buscar ratón Tienen el queso en la casa y salen a buscar ratón Lo lo conozco, no lo distingo, no sé quién es Ni dónde vive, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Ay, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco No lo conozco y tiene calcuncillo largo, patalones cortos Calcuncillo largo, patalones cortos Ay, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco No lo conozco y tiene calcuncillo largo, patalones cortos ¡Bosconia, buenas noches! Mi nombre es el de Dayan Díaz, mucho gusto Mi compañero de fórmula Rodolfo de la Valle Venimos, salgados de energía para transmitírselo a ustedes Quiero ver la espuma, la maiceta si la hay El sombrero, el poncho ¡Las buenas noches, Bosconia! ¡Todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Viva Bosconia! ¡Arriba! ¡Gracias! Muchas gracias de verdad mi pueblo